Y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria. Y que no procuré, ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, 23 de octubre, en esta cuarta sesión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual. Es una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en México, el Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Nuestro objetivo con estos diálogos es poner en la mente de las personas el papel clave que el patrimonio documental tiene para habilitar el acceso a la información, la libertad de expresión, para preservar la cultura y la memoria. Hoy nos reunimos para discutir sobre la gestión del patrimonio audiovisual. Recordamos a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales que pueden dejarnos sus preguntas a través de ese medio y con gusto se las haremos llegar a los participantes. Sin más preámbulo, dejo la moderación de esta sesión al señor César Guerrero Arellano, quien es relator del Comité Regional de Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión. El día de hoy que vamos a abordar la gestión del patrimonio audiovisual, contamos con cuatro ponentes a quienes voy a presentar por sus nombres y sus instituciones. En primer lugar, damos la bienvenida a Adriana Gómez Llorente de la Biblioteca Nacional de México. Bienvenida, Adriana. También contamos hoy con la presencia de Francisco Gaitán Fernández, quien es miembro del Comité Mexicano de Memoria del Mundo y fue conservador de la Filmoteca de la UNAM durante muchos años. Tuvo una gran trayectoria. La abordaremos en unos momentos más. Cabe señalar que la Filmoteca cuenta con dos registros de memoria del mundo. En el caso, es el caso del negativo original de la película Los Olvidados de Luis Buñuel, que fue registrado en el registro regional de América Latina en el año 2002 y en el internacional en 2003. Y también las colecciones cinematográficas testimoniales de la Revolución Mexicana, que fueron registradas en 2015 en el Registro Nacional de Memoria del Mundo. Bueno, nuestra tercera ponente es Itzia Fernández Escareño. Ella es investigadora, pero además fundadora de la PISCA Film Research y nos va a exponer el trabajo que hace desde esa sociedad civil. Y finalmente a Teresa Matabuena, quien es directora de bibliotecas de la Universidad Iberoamericana. En esta universidad hay varios registros de memoria del mundo, pero en el material audiovisual yo destacaría el archivo de la fotógrafa Mariana Jampolsky, el archivo del diario El Heraldo, y bueno, además la Ibero ha sido pionera en la generación de la diapositeca de historia del arte, Antonieta Graf y Graf. Así que bienvenida Tere, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues muy bien, a quienes nos siguen esta mañana, pues quiero introducir el tema de hoy, la gestión del patrimonio audiovisual. Voy a leer un pequeño texto introductorio, y a continuación les voy a platicar la semblanza de estos cuatro ponentes, para que entonces quede muy claro por qué los invitamos hoy, porque están convocados para abordar los retos de la gestión del patrimonio audiovisual. Muy bien, bueno, pues la preservación del patrimonio audiovisual requiere una política que dé forma a las tareas y los procesos de conservación sobre diversos soportes. Los códigos de ética y las normas que indican las buenas prácticas son guías que deben llegar a la praxis diaria en el trabajo de archivos, bibliotecas y museos. Los modelos de gestión, que dicho sea de paso son escasos en lengua española, indican conceptos básicos. Estos conceptos son el control físico de fondos y de colecciones, el control intelectual o el tratamiento documental de los contenidos, el almacenaje en ambientes fríos, secos y en asepsia extrema de estos acervos, tanto si son soportes tradicionales como si son digitales, de manera diferenciada para poder garantizar una larga esperanza de vida, el acceso y el catálogo de herramientas para recuperar la información, consultar los contenidos, promover su publicación y su uso. En particular, los soportes audiovisuales implican muchos cuidados especiales para su acceso y su fotografía. De los materiales originales se obtienen copias para su proyección, en el caso del cine, para su transmisión y circulación, en el caso de las videocintas y del sonido. Pero bueno, con el salto de la cinta a la memoria de estado sólido, en cámaras de fotografía, grabadoras de video, de audio, cámaras de cine, pareciera que las tareas de control físico y de almacenaje se han complicado. De hecho, aunque las tecnologías de digitalización permiten formas más rápidas de producir contenidos, son más caras en materia de conservación. El ímpetu de copiar data del esplendor de la Biblioteca de Alejandría, pasó por los escribas de los monasterios medievales, hasta la llegada de la imprenta y de ahí a nuestros días. Compramos ejemplares de un libro, copias de una película, enviamos archivos que son subrogadas de un original. Para abordar los retos de gestionar el patrimonio audiovisual, contamos hoy con nuestros cuatro ponentes. Así que voy a presentar ahora la asemblanza de Adriana Gómez Llorente. Adriana es licenciada en restauración de bienes muebles y maestra en museología, en ambos casos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, y también tiene un máster en bibliotecas y patrimonio documental por la Universidad Carlos III de Madrid y la Biblioteca Nacional de España. Desde el año 2006, Adriana labora en la Biblioteca Nacional de México. De 2011 a 2019, fue jefa del Departamento de Conservación y Restauración, y en esa función organizó exposiciones y actividades académicas para difundir y preservar los acervos de la Biblioteca y de la Biblioteca Nacionales. Coordinó también actividades y proyectos de conservación y restauración de colecciones de los fondos contemporáneos y reservados de esta institución. Como miembro del Seminario Permanente de Preservación Documental, Adriana tuvo un liderazgo muy importante en la creación de la Norma Mexicana de Preservación Documental, titulada oficialmente Norma Mexicana a Servos Documentales, Lineamientos para su Preservación, que es muy reciente, data del 2018, y cumplió un gran trabajo de concertación. Así que esa es una de las razones, la razón principal por la que invitamos a Adriana. Y bueno, Adriana también es docente, es profesora en el Colegio de Bibliotecología y de Ciencias de la Información, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, bienvenida, Adriana. Muchas gracias. En el caso de Francisco Gaitán, que espero que ya haya logrado contarse, les platico. Francisco Gaitán es licenciado en Realización Cinematográfica por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el Colegio. También realizó estudios de restauración cinematográfica en el Archivo Fílmico de la República Democrática Alemana. En su carrera como cineasta figuran dos películas documentales grabadas en 16 milímetros a color, Viva la Raza, de 57 minutos, y Los Sueños Perdidos, de 27 minutos. Francisco fue curador y subdirector de la Filmoteca de la UNAM hasta el 2014. En su carrera y en esa institución, destaca haber sido co-realizador del programa televisivo que la Filmoteca de la UNAM presenta en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. El restaurador en la Filmoteca ha tenido una gran repercusión internacional. Ha formado a técnicos de las Filmotecas de América Latina en curaduría cinematográfica, contribuido a la formación de Filmotecas regionales en México, ha formado a técnicos de las Filmotecas latinoamericanas que han estado realizando estancias en la Filmoteca y coordinó las restauraciones de materiales cinematográficos de diversas Cinematecas latinoamericanas con fondos de Ibermedia. Por toda esta trayectoria, por toda esta labor, recibió la medalla Filmoteca por su contribución al mundo del cine, así como sus aportaciones fílmicas y técnicas a la Cinematografía Nacional e Internacional. También quisiera destacar que formó parte de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, desde el año 96 hasta 2006 y que actualmente es miembro del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Bienvenido, Francisco. A continuación, presento a la doctora Itzia Fernández Escareño. Itzia es socióloga por la UAMAS Capotzalco. Cuenta con una especialidad en valorización del patrimonio cinematográfico y es doctora en Estudios Cinematográficos y del Audiovisual por la Universidad París III Sorbonne Nouvelle. Desde el 2010 ha colaborado como curadora, investigadora y docente en varias instituciones. La lista es amplia, todas muy destacadas. Es el caso del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, de la UAM Coajimalpa, de la Universidad de Guadalajara y de la Cineteca Nacional, de la Universidad de la Comunicación y de la Universidad Iberoamericana. Realiza curadurías, catálogos, cursos y talleres en diversas instituciones. Escribe para la Cineteca Nacional, para las revistas Luna, Córnea y Secuencia, entre otras. Pero además, hoy nos interesa mucho conocer su experiencia sobre la PISCA Film Research, que es la institución que ha fundado y que realiza investigación de material audiovisual y producción de documentales. Así que, bienvenida, Itzia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Nuestra cuarta ponente es Teresa Matú. Muchas gracias. Nuestra cuarta ponente, perdón, es Teresa Matabuena Peláez. La maestra Teresa Matabuena es licenciada y maestra en Historia y también maestra en Museos por la Universidad Iberoamericana. La especialidad es la valoración de archivos históricos y de libros antiguos y raros. Actualmente es la directora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Ibero, cargo que ocupa desde el 2011. Ha sido docente en esta universidad y directora de tesis sobre temas de archivos históricos en la Ibero, pero también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ibero. En materia de difusión, Tere ha coordinado diversos proyectos en el diseño, la investigación, el montaje de exposiciones sobre objetos y documentos históricos. Cuenta con más de 30 publicaciones, artículos, libros sobre fuentes documentales, fotografía, reproducción de obras antiguas. Y en ese ámbito ha recibido reconocimientos, de los cuales destacamos dos, el premio García Cubas del INA, en la categoría de libro objeto por la edición de Underwood and Underwood, Una visión estereoscópica de México, publicado por la Iberoamericana, y también la mención honorífica de este mismo premio por la edición de la de la de la popularidad del Popocatépetl. ha recibido por parte de la Universidad Iberoamericana premios a su carrera docente al mérito universitario, al mérito académico la medalla de oro José Sánchez Villaseñor entre otros, y es miembro del Comité Mexicano de Memoria del Mundo así que pues a nuestro público le queremos decir que estamos muy contentos de contar con la participación de estos cuatro ponentes con grandes trayectorias para abordar cuestiones de la gestión del patrimonio audiovisual así que vamos a entrar en materia sin mayor preámbulo pues inicio con la primera pregunta y pues tomen la palabra quien quiera hacerlo en primer lugar la primera cuestión es que nos platiquen su experiencia en la gestión de este tipo de materiales audiovisuales en sus instituciones ¿cuáles son los retos cotidianos de gestionar este patrimonio y qué tipo de inversiones deben hacer las instituciones para garantizar una larga esperanza de vida a estos soportes? ¿Quién quiere empezar? Si quieres yo empiezo Muy bien Tere, pues adelante por favor Hola, buenos días muchas gracias a los organizadores por esta invitación y al público por escucharme yo creo que la experiencia de la Ibero es interesante en la Ibero hay una sección de libros antiguos y raros de archivos históricos en donde no teníamos una fototeca como tal bueno, no teníamos fotografías de hecho ni era un objeto de esta sección tener fotografías a lo largo de nuestro trabajo conforme fuimos organizando los archivos empezamos a ver que en los archivos aparecían fotografías junto con los documentos en un lugar aparte y que muchos de los archivos básicamente era más fuerte la sección fotográfica que la documental entonces empezamos a hacer una pequeña a separar estas fotografías de su lugar original sin que lo perdiera o sea nada más físicamente para poderles dar mejor conservación a las fotografías entonces ahí así empezamos a hacer una colección de fotografías o una de los diversos archivos de diferentes temas de diferentes organizaciones esto poco a poco fue creciendo y en el año de dos mil diecisiete empezamos a nos ofrecieron en donación el archivo fotográfico de Mariana Jampolsky entonces decidimos de alguna manera que era un archivo muy importante que deberíamos de conservar también porque no queríamos que saliera del país pero eso nos representaba pues un gasto económico fuerte ¿no? o sea no teníamos una bóveda para un archivo de estas características habíamos visto la bóveda que tenían en la fundación y era algo relativamente sencillo de hacer y entonces bueno pues empezamos a buscar quién nos podía asesorar para hacer una bóveda como diría mi mamá como Dios manda y no sé si Dios tenga que ver con las bóvedas este y entonces consultamos con Fernando con Fernando Osorio él nos asesoró en la construcción de la de la bóveda y no es por nada pero que una bóveda espectacular con una prebóveda una bóveda y todo lo que se necesita para conservar el archivo de Mariana Jean Paul y además fue como un estiralla floja con las autoridades de la universidad para convencerlas de que era una función universitaria y de la biblioteca conservar archivos de esta magnitud en el camino también en ese dos mil dieciocho nos ofrecieron en donación una serie de objetos cosas y demás que habían pertenecido a José Gutiérrez vivo y que estaban depositadas en una bodega y no tenían que hacer con ellas entonces bueno había de todo pero una vez que revisamos el listado había dos cosas que a nosotros nos parecieron muy importantes para que guardara la biblioteca por un lado es el archivo fotográfico del heraldo de México y por otro lado eran los cartones originales de las caricaturas entonces les decimos que si podíamos seleccionar nosotros escogíamos eso y llegamos al acuerdo y nos la donaron para no hacerles o sea realmente aunque si nos imaginamos que el archivo del heraldo era algo muy grande nunca nos imaginamos tanto o sea son más de mil cajas tamaño de huevo o sea cajas de huevo o sea con llenas de fotografías negativos fotografías de agencias este de todo tipo de fotografías de todo tipo de temas que pudieran que pueden estar en las fotografías de un periódico muchas en muy mal estado y de plano se perdieron otras sin ninguna información entonces bueno nos enfrentamos a eso y bueno les voy a decir que soy un poco exagerada para hablar cuando llega eso a la universidad realmente las autoridades de la universidad bueno se pusieron muy este que cómo aceptaba eso que no había espacio entonces yo les decía miren espacio se consigue archivos no o sea hay que que buscar la oportunidad y entonces dije tengo que buscar en estas millón de fotografías este algo que sea muy significativo para que yo les demuestre a las autoridades que este archivo es muy importante entonces nos pusimos a pensar qué podía ser qué se celebraban y entonces me cayó el 20 50 años del movimiento 68 y de las olimpiadas entonces con el equipo de la biblioteca y de acervos históricos nos clavamos en las cajas buscando un poco dónde podían estar estos muchos de los sobres del archivo tienen afuera un título y un número que supongo que era la organización que le daba el periódico y encontramos seis folders que decían disturbios estudiantiles entonces nos clavamos ahí y si era el movimiento 68 entonces eran como 5 mil fotografías muchas de ellas inéditas del movimiento 68 le pedimos asesoría para que nos dijera qué tan valiosas y originales eran Alberto del Castillo el cual se emocionó y entonces decidimos hacer un libro o sea así como muy muy rápido o sea nos lo dieron en marzo y el libro tenía que salir en diciembre para que fuera el del movimiento 68 y bueno con eso ya le dimos a la universidad un que sí son muy valiosas entonces entonces bueno pues el libro fue un éxito realmente la edición se acabó muy pronto difundimos el acervo y entonces bueno ya con esto se justificó un poco esta sección entonces el archivo ha ido creciendo la colección de fotografías además de estas dos pues tenemos las propias fotografías de la historia de la universidad el archivo fotográfico de la UIA que puede cubrir sus 77 años de vida ese tenemos el gran problema de que son cajas y cajas de negativos sin identificar entonces tenemos que hacer un programa para identificarlas y entonces ya bueno ya tenemos tal cantidad de fotografías que hemos visto la necesidad de crear una cuarta sección dentro de acervos históricos que es la fototeca porque ya tenemos material suficiente más de un millón de imágenes del siglo XIX y hasta principios del XX el archivo fotográfico de la universidad también este tenemos el archivo de fotográfico de Ana Victoria Jiménez que es una feminista muy reconocida y entonces bueno estamos viendo todas estas características y se acaba de liberar una plaza en acervos históricos por jubilación y decidimos hacer un perfil de una nueva plaza para una persona que se encargue de las colecciones fotográficas porque no tenemos un encargado como tal entonces la fototeca de la universidad y si es una estira y afloja entre las necesidades de un archivo o de todos los archivos históricos de la universidad de la biblioteca y las necesidades de la universidad entonces por ejemplo los reconocimientos memoria del mundo que tenemos en archivos fotográficos como es el de Salinas Carranza que es sobre aviación o el del movimiento sesenta y ocho nos han dado prestigio y le hemos demostrado a la universidad que es importante su función como para custodiar y conservar archivos fotográficos y realmente la inversión que ha hecho la universidad en la bóveda y en los materiales que hemos requerido ha sido significativa e importante gracias bien Tere pues muchísimas gracias por esta semblanza que nos das pues sin duda darle sentido hacer la investigación correspondiente de los materiales ordenarlos aquilatar su valor es lo que permite gestionar esos recursos y esa atención institucional es clave eso muy bien quien más quiere compartirnos su experiencia en la gestión de patrimonio audiovisual puedo aportar bueno pues si por favor Adriana te veo cara que ya estás lista si ya estoy lista bueno yo voy a hablar un poco desde los 15 años que llevo en la biblioteca nacional y me gustaría hablar por un lado de la gestión y por otro lado del patrimonio audiovisual que hay en la biblioteca nacional y algunos proyectos que se han emprendido para para su rescate bueno como como bien mencionó César yo soy conservadora pero he visto la necesidad de de involucrarme con todas las áreas para realmente participar en la gestión no solamente de la conservación creo que para hablar de de gestión del patrimonio hay que hablar de recursos humanos de la gestión de los recursos humanos que tienen las instituciones de las posibilidades materiales y económicas que que se tienen y evidentemente del del propio acervo en particular la biblioteca nacional pues obviamente lo que más tiene son libros aunque hay una gran cantidad de archivos con materiales de archivo fotografías y demás y aparte de todo cuenta con siete salas especiales estos materiales especiales están resguardados en la mapoteca en la sala de bibliografía en la fonoteca en la sala de tiflológico en la iconoteca de materiales didácticos y en la biblioteca entonces antes de pasar a qué hay o qué estamos haciendo en la biblioteca me gustaría decirles que pues vimos que para avanzar en las tareas importantes que hay en la biblioteca debido al cuantioso acervo con el que cuenta era importante implementar modelos de gestión colaborativo y corresponsable por lo que en 2010 se instauraron tres comités colegiados donde participan pues las áreas fundamentales de la biblioteca que son adquisiciones catalogación el departamento de formación de colecciones e inventarios servicios de información que atiende el fondo reservado las salas especiales el fondo reservado y conservación y restauración además obviamente la coordinación de la biblioteca que es la cabeza y el área administrativa creo que involucrar también al área administrativa la parte de servicios generales ha sido muy importante estos tres comités no se los voy a explicar demasiado pero uno es de catalogación en donde todos los integrantes de las áreas de catalogación se sientan a discutir sobre las normas las directrices sobre catalogación y el control de autoridades dentro de la biblioteca para pues avanzar en esta tarea titánica el otro comité es el de adquisiciones en donde evidentemente se revisa todo lo que se recibe tanto por depósito legal como por donaciones o compras se reúne el comité para ver tanto el estado de conservación la pertinencia los temas y demás para la adquisición de los materiales y bueno el comité que más donde más he estado involucrada fue el de conservación encuadernación y restauración en donde pues lo que se buscaba era establecer todas las necesidades generales y específicas de las colecciones pensemos que el patrimonio audiovisual tan solo es una pequeña parte de todas las colecciones que tiene la biblioteca nacional también pues pensar cuáles son esas prioridades y con base en la factibilidad el impacto y la urgencia de atención pues ir viendo cómo atender institucionalmente estas prioridades y pues no solamente hacer un recuento de necesidades sino realmente asignar e implementar programas proyectos para para realmente atender dependiendo de cómo van surgiendo las posibilidades porque pues a veces hay oportunidades de económica sobre todo no sé por ejemplo proyectos de digitalización o o algún aspecto que que las autoridades tengan y pues a veces podemos echar mano de recursos económicos para eso bueno eso un poco en cuanto a la gestión creo que es un trabajo colaborativo y me parece que todos los que forman parte de estos comités por lo menos si no son conservadores tienen conocimientos de conservación y saben perfectamente cuáles son las necesidades y el que hacer y participan por lo tanto también como conservadora me he tenido que involucrar en el que hacer de los bibliotecarios y de los responsables de los fondos para poder este trabajar conjuntamente ahora respecto al patrimonio audiovisual en particular pedí un poco de información a la doctora Silvia Salgado porque en 2017 y 18 se hizo un proyecto desde los responsables de servicios de información y de la sala de biblioteca con apoyo de la de la coordinación de la biblioteca en ese momento para hacer un proyecto para digitalizar una colección de 12.219 videocassettes la verdad es que no no creo que haya otro proyecto similar por lo menos en la biblioteca nacional se cuenta con un catálogo impreso toda esta información les digo es como compartir lo que compañeros han hecho y en donde ha entrado conservación el catálogo impreso sin embargo no hay un registro como tal en la base de datos de Nautilo y bueno retomando la información respecto a esta colección la doctora me dio esta nota voy a citarla por el año 1976 la Universidad Nacional Autónoma de México firmó un convenio con la Fundación Cultural Televisa que dio inicio en el mes de junio llevado llevando a cabo la elaboración y transmisión de una serie titulada Introducción a la Universidad siendo corresponsable en ese momento la Dirección General de Divulgación Universitaria en ese mismo año la UNAM sufrió una huelga laboral y para dar continuidad a las tareas de docencia y difusión de la cultura comenzó la transmisión de temas y tópicos universitarios con la finalidad de impartir y presentar Cátedra por Televisión Abierta Introducción a la Universidad consta de 47 subseries en las que se encuentran Alimentación Desarrollo Astronomía Biología Biotecnología Capacitación y Seguridad La Ciudadanía y Sus Alrededores Comunicación y Control Educación Desarrollo Historia del Arte Historia Nuevo Hispana Ingeniería la UNAM ante los problemas nacionales ante el deporte y bueno un sinfín de temas que de alguna manera tienen que ver con la universidad pero que al final son reflejo del pensamiento de un momento a partir de de las constante del constante de la constante petición de las áreas que están a cargo de la colección para hacer un proyecto de digitalización de rescate de catalogación de esa colección se contó con la asesoría de Joana Morfin y de Ramón Coelho en 2018 para hacer una estación de digitalización para transformar el video analógico en este y digitalizarlo lo interesante del proyecto es que pues se dieron recursos para para una colección que bueno podría no ser la más vistosa o la más vista por las autoridades para la institución se contó con estos recursos para para capacidad bueno en primer lugar para hacer un diagnóstico y determinar la prioridad de digitalización de la colección este también con la asesoría se hizo un protocolo de buenas prácticas se capacitó al personal quien está desarrollando esta tarea y a la vez están haciendo la parte de los registros y estamos trabajando en la estabilización en cuanto a condiciones de limpieza resguardo cajas para que esa colección vaya pues recuperándose completamente eso es lo que me gustaría aportar por lo menos en este punto pues muchas gracias Adriana pues efectivamente este luego hay material ahí que pues si no se no se estudia no se ordena este se puede perder y y puede ser una una fuente interesantísima de 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 cosas que quizá no existen en otro en otro soporte yo acabo de terminar una investigación sobre una escritora y la fuente principal que encontré no fue documental no fueron libros sino justamente programas de televisión producidos por la universidad que se han transmitido recientemente y que están disponibles en youtube y y realmente ahí hay mucho material audiovisual que no existe en 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 versión este en libros o en artículos ¿no? así que qué bueno que están haciendo ese trabajo bueno pues Itzia por favor nos gustaría mucho escuchar tu tu punto de vista de la pizca sobre la gestión gracias pues un placer estar aquí gracias colegas por la invitación para para compartir para mí es muy interesante recién escuchar a Teresa y Adriana porque son archivos donde la pizca ha tenido que trabajar voy a hablarles de un pequeño ejemplo justamente de cómo fuimos a dar con la fototeca de la iberoamericana y quiero aprovechar voy a compartir pantalla rápidamente para que quienes nos están viendo en redes sociales puedan conocer a la pizca la pizca somos varias personas estoy yo está Ezequiel Reyes Retana que es cineasta del egresado del CCC Andrés García Franco egresado del entonces fueca Orenac y María Cristina Alemán que como yo somos teóricas de cine especialistas en film stories y justamente en entre nuestros clientes hemos hecho trabajo muy distinto ahora voy a explicar a la luz de la primera tanda de preguntas que nos que nos están haciendo nosotros hemos trabajado desde hace cinco años como colectivo y tenemos dos formalmente operando legal y fiscalmente como sociedad civil nosotros lo que lo que hemos atendido es desde series para plataformas digitales Netflix La Búsqueda Videoclip a propósito del aniversario de un grupo de rock bastante famoso en México pequeñas intervenciones con material de archivo como La Casa de las Flores que es otra serie de ficción Camino a Roma que es una película donde consultamos los archivos de la Ibero y de la Filmoteca de la UNAM un documental cortometraje a propósito de una gran activista indígena mexicana publicidad también de hecho aquí no está integrado todavía pero recién estrenamos para Colgate también por sus 95 años documental Vaquero del Mediodía que está por estrenarse en noviembre porque no pudo salir en sala en marzo ficción también esto no es Berlín cápsulas de corporativos como como Vogue Gucci a propósito de personalidades como Daniela Vega acaba de pasar también el aniversario de Colosio participamos en la ficción y también hemos trabajado para museos notablemente el Museo Cantón en Mérida voy a dejar de compartir pueden meterse si buscan la pizca film research lo van a encontrar de inmediato digamos que nosotros como ya como sociedad civil como empresa tenemos que trabajar en los tres ejes indisociables en los que necesariamente tenemos que trabajar el patrimonio audiovisual por audiovisual entiendo cine televisión video fotografía y también a su manera la hemerografía la bibliografía las fuentes inéditas porque estas son con frecuencia utilizadas en el en el propio audiovisual me refiero al cine ficción o documental la televisión no se diga puede ser desde la portada de un libro puede ser el titular de un periódico una fotografía familiar una home movie etcétera lo lo que nosotros en estos tres ejes conservación preservación y programación entendida como acceso y difusión y justamente aquí es donde la gestión es como muy visible no es que no exista desde la conservación y la preservación lo primero que yo anotaría es que los códigos de ética de las distintas federaciones y asociaciones internacionales y nacionales mutaron radicalmente su postura sus posturas en sus códigos de ética respecto a se preserva para programar es decir un archivo que no está visible que no se usa que no se reutiliza que no se reemplea que no se reapropia que no es visible está pasivo y por lo tanto condenado a muerte a una muerte pasiva donde lo saben muy bien los colegas que dirigen archivos los recursos financieros y humanos son insondiables nunca nunca alcanza aunque tengas como me ha tocado observar en varios archivos del mundo digamos presupuestos notables cuadros de profesionales nunca alcanza la preservación es onerosa a priori pero si no hay políticas públicas no hay legislaciones que protejan los usos públicos como privados esto se hace muchísimo más oneroso y tiene un efecto dominó perverso porque cuesta siempre más caro preservar aquello que ha sido descuidado y en este sentido la pizca les enseñé ahorita como un como una paleta del tipo de clientes que tenemos y creo que con eso podré en próximas intervenciones en esta mesa darles más ejemplos de este con precisión cuando yo conocí la colección del heraldo en la Ibero y a la fecha bueno disfruto del libro que editaron que editaron el sitio web donde subieron las fotos porque soy docente de cátedra en la Iberoamericana compartir con los estudiantes de comunicación y de la maestría de cine la colección en específico con los temas del 68 el doctor el doctor Pablo Martínez Zarate que ha hecho obra está en el centro cultural Catelol con una pieza en 360 grados con fotografía de esta colección hizo un documental que ahorita está circulando en varias plataformas en retina latina en particular ahorita lo pueden ver y justamente es otra mirada del 68 y lo que fue sorprendente fue observar como en 2017 2018 nos pidieron muchísimas cosas del 68 de hecho nosotros tenemos una muy buena relación con dos de los cineastas que han preservado históricamente material del 68 porque uno de ellos estuvo ahí Oscar Menéndez y ha hecho varias películas y José Peguero con esta con este estos segundos bueno minutos más bien son tres minutos de la de un momento crucial en Catelolco el 2 de octubre es impresionante como la gente de las producciones sabe que estas imágenes existen pero no tiene idea de lo que implica preservarlas de lo que implica hacerlas circular de lo que implica digitalizar y de los costos que esto tiene y me refiero con esto propiamente a la función social que está cumpliendo la Ibero actualmente con esta colección así como la Biblioteca Nacional y la UNAM en general la Filmoteca y les podré hablar de esto más adelante en términos de derechos de autor derechos de explotación económica patrimoniales y costos de stock son realmente zonas paradisíacas son verdaderos oasis si quieren más adelante les hablo justamente de cómo podemos dialogar conversar sobre las problemáticas de catalogación la cohabitación analógico digital y cómo las normas internacionales como nacionales están a contrapelo de problemáticas con los recursos humanos y con los recursos financieros con los que se enfrenta cada archivo cada colección cada fondo y lo dejaría por lo pronto ahí Muy bien pues muchas gracias Itzia muy buena introducción a esa otra parte la de usar aprovechar estos archivos para distintos propósitos algunos públicos otros privados pero que ahí es donde realmente vemos que tan desarrollado está el trabajo en las instituciones mexicanas en cuanto a la preservación del patrimonio y los retos que esto implica veo que Francisco Gaitán este está siendo apoyado para conectarse con nosotros lo que no sé si puede puede escucharnos si puede hablar ahora te veo Francisco pero no sé si ya puedes participar vamos a esperar unos segundos bueno parece que están intentando poder interactuar pero por lo pronto por lo pronto sé que nos escuchan que ahí lo veo si les parece bien vamos a hablar ahorita con lo que acabas de decir yo creo que nos da muy buen pie para hablar de la siguiente pregunta que tiene que ver con bueno qué normas tenemos para guiar el trabajo en las instituciones y facilitar las buenas prácticas en cuanto a la conservación del patrimonio audiovisual son de calidad este son apropiadas quisiera que pudiéramos abordar ese tema es una herramienta fundamental cómo cómo perciben la situación de de estas normas y guías de buenas prácticas quien quisiera empezar bueno si quieres yo mira realmente nosotros usamos las normas no las no las hemos evaluado porque pues no tenemos ni el personal especializado que lo haga pero bueno creo que si existen unas normas nacionales y que las instituciones como más experimentadas con nosotros usan y realizaron pues para nosotros son importantes irlas usando estas también las vamos adaptando mucho a las necesidades de cada archivo ya que por ejemplo de por el lugar donde provienen las fotografías por ejemplo desarrollamos este tablas de autoridades como concretas para ese tipo de fotografías para por ejemplo lo desarrollamos para la fotografía de aviación nos hemos encontrado con con problemas serios por ejemplo en el archivo de Gutiérrez Vivo que si es es un reto o sea me pregunto entonces hemos decidido por ejemplo para cada conjunto temático que tenemos hacer como un tesaurus que se aplique entonces por ejemplo hemos decidido que el Gutiérrez Vivo lo vamos a ir catalogando por temas o sea Movimiento de 68 que como ya comentaron pues tuvo mucho éxito al mismo tiempo sacamos Olimpiadas que también ha sido muy consultado para el para este año catalogamos Mundial México 70 que realmente hay una riqueza impresionante de fotografías teníamos teníamos pensado una exposición que se nos quedó en el cintero y nos hemos encontrado con otros por ejemplo en el archivo de Mariana Jampolsky hemos tratado de recuperar todo lo que la Fundación Mariana Jampolsky hizo que catalogó 35 mil negativos y los digitalizó pero no digitalizó ni todo el archivo ni catalogó todo ni registró todo entonces ya digitalizamos lo que faltaba lo registramos y estamos tratando de recuperar el trabajo que ellos hicieron el problema es que la Fundación se quedó sin dinero y no fue actualizando sus sistemas entonces nos ha sido difícil rescatar ese trabajo luego por ejemplo pues como digo yo en el Gutiérrez vivo las fotografías de Vox me van a disculpar a los que les gusta el Vox pero todos tienen pantaloncillo blanco o pantaloncillo negro todos son feos o están golpeados entonces ¿qué hago con las fotos de Vox si no tengo un especialista en Vox entonces pues hemos ido tomando como decisiones también tomamos decisiones importantes por ejemplo ¿qué hago con las fotografías de agencia? o sea de la AP o sea de todas las fotografías que un periódico compra en agencias hay muchísimas unas de buena calidad otras de mala no tenemos los servicios de reproducción o el permiso de reproducción hay muchos en muy diferentes calidades ¿qué hago con una caja que dice accidentes de trailers en Estados Unidos? está interesante ¿no? pero no o sea de verdad nos costó mucho trabajo pero decidimos depurar esa parte porque además es incatalogable o sea no hay manera que nadie catalogue todos los acontecimientos mundiales que pasaron a lo largo de 50 años en el mundo que además no sé en qué contexto los puso el periódico entonces por ejemplo ahorita depurando todo eso me he encontrado pues palabras o conceptos que ya se me habían olvidado aerosecuestros o sea yo no oía la palabra aerosecuestro desde los 70s entonces bueno pues había muchas fotos de aerosecuestros pero ¿qué nos quedamos? pues aerosecuestros en México con mexicanos que fueron en México con aviones mexicanos que en el transcurso de los acuerdos entonces estamos haciendo prioridad de eso y ahorita por ejemplo estamos catalogando una parte que está como muy concreta que viene por personajes y yo creo que se le va a poder sacar mucho fruto que son actores y actrices entonces hay de entre 500 y entre 500 y más fotos de la carrera artística de Silvia Pinal Enrique Guzmán Jacqueline Andere Armando Manzanero entonces estamos viendo cómo hacemos toda la catalogación de esto si hemos nos hemos asesorado mucho en todo lo que son las normas de conservación y si como bien comentó Isia si tratamos de ser muy generosos y todo el que quiera tener acceso al archivo pues lo tiene no solo a nuestros archivos fotográficos sino todos los archivos de la biblioteca ahorita estamos en todo el proceso de poder poner ya a consulta el archivo de Mariana Jampolsky y una cosa que a mí sí me parece que ha sido como un triunfo de la Ibero y especialmente de todo el personal de biblioteca es que en una época convencí al rector de la universidad que si él hacía regalos de navidad le daba lo mismo regalar floreros que libros y que era muy académico regalar libros y si era un libro que hacíamos con nuestros fondos más y a la misma tiempo se difunden entonces por ejemplo de 2018 a la fecha que nos llegó el archivo de Mariana Jampolsky hemos sacado tres libros sobre Mariana Jampolsky bueno uno está a punto de salir para dar a conocer su obra duotono por ejemplo el del movimiento de 68 o reproducciones de álbumes fotográficos de la Ciudad de México entonces es una es una manera que desde la universidad sin que tenga un costo fundamental o sea muy caro se divulguen nuestros acervos ¿no? obviamente si es un libro que el rector escoge en marzo y tiene que salir en diciembre pues no tiene una investigación profunda sino un estudio introductorio para que el documento histórico el conjunto de fotografías se contextualicen y se puedan entender de hecho pues los premios García Cuba que tenemos son por estas ediciones de libros este para divulgación de nuestros acervos ¿no? y al mismo tiempo pues le da al personal de la biblioteca oportunidad de irse metiendo más en algún fondo en algún conjunto fotográfico para irlo investigando más o para sugerirlo a los alumnos o para poder dar asesoría a las personas que nos apoyan ¿no? entonces nosotros no tenemos más que aportar sobre la sobre las normas pero sí sí usamos las normas nacionales para para nuestros archivos muy bien Adriana platícanos cómo fue el proceso de generar estas normas son normas muy recientes y que hacían mucha falta y que implicaron un trabajo de concertación de múltiples instituciones y de expertos muy amplio y que justo le permite instituciones que no tenían experiencia específica en material audiovisual pues empezar a asesorarse y hacerlo bien pues bueno yo les voy a platicar un poco sobre la norma mexicana acervos documentales lineamientos para su preservación y y de dónde salió la verdad es que justamente es a partir de la preocupación de muchos conservadores de que participamos en la elaboración de esta norma en la gestión de la conservación dentro de nuestras instituciones algunos la mayoría participamos en las instituciones aunque hay otros que desde manera de una manera externa también están colaborando o independiente entonces a partir de los festejos del centenario y bicentenario en donde el préstamo de obra empezó un poco vertiginoso nos empezamos a cuestionar mucho cómo a qué normativa íbamos a referirnos para los préstamos en su momento después esto fue creciendo se instauró un seminario de discusión académico en el ISUE del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM en donde pudimos reunirnos todos y desde 2010 estuvimos trabajando discutiendo tratando de entender cómo son las normas hasta que en 2015 con un borrador ya más o menos acuerpado nos presentamos al Cotendoc obviamente Fernando conoce perfectamente toda la historia pues él ha sido un gran incitador de este trabajo colectivo nos presentamos al Cotendoc que es el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación para decir que queríamos formar un subcomité para elaborar esta norma que ya teníamos un poco esgozada y realmente ahí nos dimos cuenta que el ambiente normativo el lenguaje es muy diferente al ambiente académico sin embargo fuimos adaptando todas estas necesidades que nosotros veíamos en las instituciones y al final pudimos concretar esta norma que si bien no es una norma oficial es una norma que brinda lineamientos de recomendación al final pues sí es un referente para el que hacer y qué aspectos deben de tomar en consideración las instituciones y no importa si son acervos patrimoniales o no en general al principio empezamos con la norma pensando en solo en el patrimonio y nos dimos cuenta que no que necesitábamos hablar algo más general de acervos documentales incluidos todos los tipos de documentos que pueda haber y en 2018 sale publicada en el diario oficial de la de la federación y si me pueden compartir la pantalla para que les pueda decir dónde pueden consultar esta norma y qué estamos haciendo para para difundirla actualmente por favor vamos a ver si ahorita nos ayuda eso es ahí está Natalia gracias bueno pues tenemos una página se llama perdón usted me dice cómo mover y ya yo le muevo a la sección que me digan sí así podemos ir subiendo la información es una es una página de un grupo de preservación documental si bien estamos en el seminario estamos en el subcomité tenemos muchas actividades algunas de difusión de capacitación de normalización por supuesto entonces creamos esta página un poco que considera todos estos aspectos ahí pueden encontrar los objetivos un poco más arriba que pues al final son promover la preservación de los acervos documentales documentales fomentar la cooperación no solamente en México también en América Latina y otros países este y coadyuvar en el desarrollo y difusión de de las herramientas que vamos generando este como grupo un poco más más abajo ajá bueno ahí están todos los integrantes es un trabajo colaborativo de verdad de muchos años en cada uno pueden encontrar en qué institución está qué perfil tiene si bien algunos somos más especialistas en libros o en foto o en no sé en aspectos biológicos este creo que justamente eso nos da una fuerza para ir resolviendo diferentes este aspectos bueno bueno también también se habla un poco más hacia abajo del subcomité qué función tiene dentro del cotendoc qué es el cotendoc y un poco más abajo pueden encontrar la norma este la pueden descargar es de dominio público y es y pues realmente estamos en un trabajo importante de difusión este y sobre todo de ayudar a las instituciones y a los encargados de la conservación que no necesariamente son este conservadores pero al final ellos son los que están haciendo la conservación de implementar esta norma no cómo ir adecuándola a las realidades de las instituciones un poco más abajo por favor bueno ahí la pueden descargar después la pueden ver más 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 abajo más abajo más 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 tenemos un un cuestionario de evaluación porque las normas tienen una vigencia este de cinco años y esta norma va a tener que ser revisada es algo que se tiene que actualizar por lo tanto pues estamos viendo cómo se va desarrollando implementando para que en su momento podamos hacer la evaluación y con el apoyo de todos los comentarios podamos ver cómo ir generando los cambios modificaciones o instrumentos que ayuden a implementarla un poco más abajo más 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 bueno aquí están todas las instituciones que han participado y los restauradores independientes también más abajo y después se habla de este otro grupo que en muchas ocasiones somos los mismos que hacemos actividades un poco más académicas pero al final todo va sumando para ir fortaleciendo el trabajo de conservación y preservación que se está haciendo en México respecto a los acervos documentales y bueno pues les dejamos esta esta liga para que puedan navegar por todos los instrumentos que hemos generado este publicaciones de los coloquios que tenemos o sobre algunas infografías que elaboramos para ahora para durante la pandemia de apoyo y pues únicamente volver a mencionar que es un trabajo colaborativo este que realmente ha sido hemos cambiado actores este que van coordinando que van fortaleciendo pero el resultado de la norma me parece que es es bastante bastante bueno y pues esperamos cómo se va implementando muchas gracias muchas gracias muchas gracias este pues estamos a las 10 de la mañana así que me gustaría que pensáramos en integrar algunas de las preguntas de quienes nos están escuchando en los próximos minutos pero no sin antes abordar dos cosas una saber si Francisco ya nos puede ya puede hablarnos ya lo veo muy instalado veo que sonríe no sé si le podamos activar su micrófono desde la UNESCO lo estoy intentando así que vamos a darle unos segundos pero mientras él consigue activar el micrófono este también quiero plantear la última pregunta para que entonces ya la integremos junto con las inquietudes del público bien la última pregunta tiene que ver con la cuestión de que tenemos que pensar cuál es el el futuro del pasado ya hablamos creo que bastante de eso tangencialmente o sea cómo recuperamos hacia futuro materiales históricos antiguos los retos que eso implica identificar claramente qué son porque son valiosos a quién le pueden servir y por supuesto pues invertir tiempo en eso invertir tiempo en restaurarlos invertir recursos en mantenerlos en condiciones apropiadas esa es una parte pero la otra que es muy importante y que quisiera también que Aitia nos pueda hacer su contribución es la cuestión del futuro del presente es decir todos esos materiales que estamos generando hoy día en este momento documentales nuevos películas fotografías etcétera que ya se realizan en soportes y con tecnologías digitales pues tienen características particulares distintas a las tecnologías analógicas a las cintas al papel entonces ahí cómo estamos trabajando esa cuestión cómo estamos desde los propios creadores desde los propios creadores de contenido cómo está qué tan conscientes somos de los requisitos que implican estas tecnologías para que ese material que creamos hoy que difundimos de manera muy sencilla pueda ser recuperable en el futuro que el original no se pierda cómo podemos garantizar eso cómo nos ayudan las normas a hacerlo así que con eso este pues iniciamos esta última media hora para escuchar sus aportaciones gracias lo que a mí me gustaría enlazar de lo que acaba lo que acaba de decir Adriana es que es de honrarse y saludarse los esfuerzos académicos ciudadanos independientes en colectivos en organizaciones en normal porque esto es lo que permite es tener un marco teórico metodológico pero sí me gustaría mucho subrayar que esto es relativamente reciente es una historia contemporánea recuperar esta maravillosa publicación de la UNESCO de ABAPIN encabezada por Raymond Edmondson filosofía de los archivos audiovisuales que está en línea en varios idiomas y que uno puede descargar sin ningún problema porque justamente creo que lo que lo que está a caballo de esto es el reconocimiento de las nuevas profesiones y de aquellas que se han transformado y que existen desde finales del siglo 19 cuando se intentan sistematizar los primeros archivos de fotografía de cine no olvidemos a Matuszewski el camarógrafo polaco que trabajó para Lumière etcétera que en 1898 publica este artículo donde dice que para la memoria la historia de la humanidad hay que preservar la fotografía y el cine que recién estaban haciendo como fenómeno a través del cinematógrafo y sus equivalentes con otros dispositivos tecnológicos lo que creo que con esta pregunta queda queda claro el futuro del presente pues está en los catálogos y está en las necesidades específicas de cada fondo de cada colección y prácticamente de cada item o sea cada documento cada texto se llame fotografía se llame titular de prensa se llame película se llame roches etcétera tiene su propia historia tiene su propia genealogía el audiovisual es muy particular en este sentido porque como se puede copiar o pegar se puede cortar o pegar genera pues un como muchas vidas dentro de lo que en catalogación conocemos muy bien como el título y desde la pizca me parece que la la respuesta que nosotros vamos obteniendo como este grupo de especialistas interfase intermediarios que estamos haciendo porque por un lado ustedes podrán observar en nuestra breve trayectoria que nosotros trabajamos con archivos públicos privados pequeños grandes muy antiguos muy recientes con los propietarios de sus que pueden ser sus creadores o los herederos de los derechos de autor y o patrimonio o con los usos patrimoniales es que estamos caminando de manera cada vez más patente a la figura de bancos de imágenes y no quiero aquí tener una connotación de banca financiera sino de banco de peces de acuario creo que en ese sentido los bancos de imágenes tanto privados como públicos nos están revelando la posibilidad y con esto cierro la pregunta de poder seguir ejerciendo memorias colectivas históricas desde lo local hasta lo transnacional donde el patrimonio audiovisual cobra sentido a través de líneas de investigación para distintas disciplinas ciencias sociales o ciencias básicas aquí no haría distinción porque la fotoquímica aquí tiene mucho que ver en la era análoga y tiene su propia historia o las ingenierías con las tecnologías etcétera y como las prácticas de reapropiación de reempleo de reutilización finalmente lo englobaría de valorización del patrimonio audiovisual tienen que ver con distintos circuitos con festivales de cine por ejemplo yo subrayo a dos con los que colaboro y que adoro que son Fix y Lente en Puebla que ha hecho un gran trabajo con el cine y Lente que colabora con los archivos locales nacionales internacionales y Ultracinema que se dedica a las prácticas fan footage de reapropiación y experimentales también como el reempleo la reapropiación la valorización tiene que ver con una programación un acceso una difusión multipantallas es decir todo esto se ve en lo que generalmente un cliente para nosotros llama all media es televisión por paga o no televisión abierta plataformas digitales universidades salas de cine redes sociales transmedia hipermedios y finalmente me parece que esta época paradójica de la pandemia a lo que nos está enfrentando sin duda es a muchos retos pero finalmente está posibilitando que el patrimonio más que nunca sea visible nosotros que trabajamos mucho con cine no solo pero mucho con cine estamos maravillados de la cantidad de películas mexicanas que están pudiendo circular y ser transmitidas en televisión pública abierta como en plataformas digitales películas recientes que se van a estrenar como Vaquero de Mediodía el documental de Diego Enrique Osorno en el que trabajamos o películas antiguas como La Fórmula Secreta que había sido una especie de leyenda urbana y que a través del IMSCINE Filmin Latino pudimos ver para celebrar el Día del Cine Mexicano el 15 de agosto me parece que los bancos entendidos como acuarios digamos a forma de metáfora tienen muy buenos ejemplos y yo les invitaría a que visiten el sitio de la Filmoteca de Lunam Cine en línea es una dicha lo que están programando con los 60 años de la Filmoteca es maravilloso y hay un hay un sitio una colección en particular el archivo Prelinger dentro del Library of Congress que me parece que también para los que no lo conozcan sea como una manera de visitar algo que está catalogado en línea y que funciona como un verdadero banco de imágenes porque se pueden descargar legal y legítimamente las películas y lo dejaría ahí de acuerdo muchas gracias Itzia pues tenemos algunas preguntas del público ahorita me ayudarán a ver si si tengo las tengo todas pero una de ellas además de los saludos que nos hacen llegar a la Argentina si por favor Francisco por fin este podemos escucharte que gusto bienvenido no sé si me están escuchando no por favor repiten díganme te escuchamos te escuchamos bueno si te escuchan Francisco ¿me escuchan ahora? sí ¿me escuchan? sí adelante sí bueno bueno mi condición de dinosaurio explica todo mi proceder aquí que lo soy auténtico reconocido bueno esto no sé lo que han estado ustedes diciendo entonces le cuesta mucho trabajo seguir alguna pauta preestablecida como debió haber sido mi intervención aquí lo que les digo es que yo tengo una gran desconfianza en toda la producción digital sé perfectamente que el 100% de todo lo producido en cinematografía en fotoquímico pues se ha conservado hasta el momento mucho mucho podemos ver las primeras imágenes filmadas por los Lumière más de mil números hay ahí en los en los archivos y podemos ver las películas las tenemos aquí en México y las hemos visto y las usa y se las roba todo el mundo y pedir el permiso a la fundación Lumière entonces yo mi desconfianza es absoluta en todo lo digital de tal manera que creo que que de lo producido en digital solamente se va a conservar aquello que se ha producido por las grandes compañías que van a tener todavía sobre de esos materiales producidos recuperación económica y de todo esto que producimos constantemente en nuestros teléfonos las fotografías que tomamos las películas que podemos hacer que es fantástico poder hacer películas con estos teléfonos que tienen tan nítida imagen y los sonidos son tan buenos y que podemos grabar todo digitalmente tan fácilmente todo eso se va a perder ¿por qué? pues porque no les da dinero a los a los que lo poseen y entonces tampoco van a tener capacidad ni económica ni técnica para seguir manteniendo estos archivos estas imágenes y sonidos para el futuro así de que yo tengo muy poco que decirles por lo que ya dije antes y entonces yo les ofrezco que yo les ofrezco recibir alguna llamada telefónica de 10 15 minutos que les puedo ofrecer de mi tiempo ustedes tienen mi celular ya se los repito que es el 555 413 4000 así me lo sé y es perfectamente escribible este para que si alguien quiere preguntarme algo específico yo le pueda atender y contestar sus dudas sus 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 cuestionamientos pasándoles mi mi experiencia de 43 años en la simboteca de la UNAM donde producimos una confianza ética y técnica para poder restaurar eh la película en película cualquiera que sea tenemos capacidad técnica aunque yo ya tengo casi 7 años en retiro puedo decir que tenemos una capacidad técnica ahí en la biblioteca para restaurar y conservar cualquier película que presente en fotoquímico de tal manera que otra cosa de las ideas que yo tenía para decirles a ustedes es que el cine debe conservarse en cine para difusión podemos utilizar lo digital pero todo lo producido en digital hay que conservarlo en digital y por supuesto que la difusión debe ser en digital pero todo lo que hicimos en película se debe conservar en película debemos de tener un material de archivo para poder decir que se va a conservar otros 100 años porque ustedes deben de saber que hay películas que podemos ver en pantalla de 100 años de duración si la película se inició la fotoquímica en el 1896 podemos pensar que todavía podemos filmar y restaurar para otros 100 o más años así es de que creo que mi aportación máxima ahora puede ser lo que les acabo de decir y concederles mi tiempo para quien me quiera consultar algo a posterior gracias 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 Francisco eres muy generoso en ofrecer tu teléfono y tu tiempo para atender las consultas que el público estoy seguro te va a hacer porque además estás tocando un tema pues que sorprende a muchas personas que es que lo digital no es no es el medio más apropiado para conservar es todo un reto eso y de eso vamos a hablar en próximos seminarios pero ahora si me permiten yo quisiera leerles los saludos y las preguntas del público en los minutos que nos quedan me parece muy importante señalarles que nos escuchan en Monterrey en Argentina en Tabasco y que nos hacen algunas preguntas interesantes por ejemplo si la desaparición de los fideicomisos perjudica a los archivos audiovisuales esa es una otra es en qué medida el reconocimiento de memoria del mundo ha sido importante para las instituciones que lo han recibido en qué les beneficia en particular también nos comentan en el caso de las fotografías de Vox que comentó Tere pues sí nos dicen que se pueden abordar de distintas maneras por un lado la historia de los deportes pero también desde el punto de vista de los derechos humanos o el circo del deporte entonces que no las no las descartes de entrada habrá que buscarle ahí el público que las puede comprender mejor y ayudarte en esa catalogación o en ese descarte finalmente donde se podrían descargar las películas la dirección de la LC donde se pueden descargar películas gracias pues esas son las preguntas así de nuestro público las que alcanzo a identificar en estos momentos así que adelante y quisiera contribuir Incia por favor adelante respecto a la pregunta de descargar películas en LC ¿qué quiere decir con LC? ¿no? solo duda lo desconozco es lo que escribió ok ok bueno a reserva de saber ¿qué se dice? quizá sea la Library of Congress ¿no será? ah sí ya sí claro es este pues con que pongan este archive en inglés archive.org y pongan prelinger los reenvía de inmediato y y todos los botones son bastante didácticos para que uno sepa que hay distintas calidades y resoluciones para y formatos extensiones para descargar las películas y si uno ya requiere algo más profesional entonces se puede se puede requerir directamente con 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 los datos que le están pidiendo a uno obviamente allí no hay cosas en en su mayoría en 1080p o o 2k o 4k por por evidentes razones de espacio y de costos yo diría que respecto a esta pregunta es o sea descargar cualquiera puede descargar con 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 apps alternativas con apps legales con apps encriptadas etcétera el problema es si si lo puedes usar legal y legítimamente ese ese yo centraría la discusión en eso más bien en preguntarse si lo puedo usar legal o o y legítimamente porque pues obviamente los propietarios tienen tienen sus derechos legalmente y respecto a los fideicomisos creo que ese es un debate bastante complejo pero mi posición personal es que han sido históricamente una solución intermedia para financiar desde el sector público proyectos de distinta índole y que no la manera en que están siendo digamos barridos no necesariamente es la adecuada para paliar realmente el problema de financiamiento y me gustaría cerrar comentando que justamente desde el sector privado cuando los productores los realizadores los incluso los corporativos se interesan en el archivo pueden contribuir directa e indirectamente a su financiamiento a recursos financieros a qué me refiero con esto que como a nosotros justamente nos toca estar en esta posición interfase intermedia nos toca sensibilizar a los creadores a los creativos para que comprendan por qué las cosas cuestan lo que cuestan y que yo siempre defiendo finalmente yo soy fruto de haber hecho el servicio social en la Filmoteca de la UNAM y haber trabajado una breve época con el gran Paco Gaitán en Filmoteca y el dinero que entra a Filmoteca son recursos autoetiquetados para preservación entonces en el momento que tú pagas en el banco de imágenes de la Filmoteca el minuto que estás usando lo que tú estás pagando se va a ir para preservación entonces y de todas maneras nunca va a alcanzar pero pero creo que esto es importante de tomarlo en cuenta porque tenemos que seguir generando estrategias para poder financiar estas prácticas y poder visibilizar el patrimonio poderlo conservar preservar poderlo poner en acceso en fin básicamente creo que la valorización es tremenda de todas las partes de todos los sujetos y si no pues simplemente con el costo del estoque la media mundial que es cinco mil dólares la media sin fines de lucro sin fines comerciales hay archivos privados que se van a los veinte mil dólares el minuto y hay archivos más caros creo que estamos hablando justamente de algo que tiene mucho valor económico pero que sobre todo tendrá siempre valor patrimonial histórico de memoria ya que tenemos todos derechos de acceder obviamente que eso es creo lo que más hay que vigilar muy bien muchas gracias Adriana por favor adelante bueno un poquito para para hablar sobre cuál es el impacto de tener un reconocimiento de memoria del mundo que si bien no hay como tal en audiovisuales la biblioteca y la hemeroteca cuentan con con algunos reconocimientos pues por supuesto que que ayuda no solamente para para asignar algunos recursos por ejemplo para proyectos de digitalización lo pienso no sé en la hemeroteca nacional digital la verdad es que es un proyecto de largo aliento y en donde se ha invertido mucho tiempo y recursos este para 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 que hoy sea lo que es y y creo que el reconocimiento de memoria del mundo un poco pretende que pues que esto continúe no si si permite tener cierta cierta secuencia en tener este dinero más etiquetado especial para este organizar o para continuar este algún tipo de de trabajo en 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 estos en estos acervos y bueno solamente como comentario final estoy totalmente de acuerdo con el el maestro Gaitán yo desconfío un poco de los soportes digitales este como conservadora de soportes analógicos en general me me genera estrés lo que está pasando con la cuestión de digitalización y no solamente todos los recursos que se implementan para para estos proyectos sino en pensar qué hacer con esa digitalización porque si no podemos con lo analógico en cuanto a organización descripción y demás tener un recurso digital duplica ese trabajo y aparte también implica trabajo de preservación digital nada más que cuando se ejecuten estos retos pues se tomen en consideración todos los aspectos nada más la imagen o la cuestión inmediata o la cuestión de acceso que se usen bien los recursos y pues esa sería todo muy bien muchas gracias también quiero comentar que hemos recibido saludos de Chiapas y de bueno intentaré estarlos informando desde donde nos escuchan de Puebla también etcétera nos hacen una pregunta técnica cómo estabilizar materiales fotográficos cuando hay tantos materiales cómo integrar esas labores no sé si alguien quiera comentar realmente eso antes de que concluyamos pues yo creo que para material fotográfico estabilización Fernando sería el más adecuado para esta pregunta verdad ok desde Lima Perú también nos saludan y ya ah Fernando está señalando Fernando Guadalajara también bueno es muy grato ver que nos han escuchado esta mañana desde tantos puntos distintos tanto en México como en América Latina y también por supuesto saber que este esta charla se va a poder ver y reproducir en los próximos días en los próximos días apenas concluyamos se va a poder ver en el canal de YouTube de la oficina de la UNESCO en México y eso también va a servir para quienes no la pudieron seguir en vivo pues que que conozcan su experiencia Guanajuato esa es la la que me faltaba pues si no hay más comentarios este Tereby que ya contestaste en el chat no se trata de descartar fotos del archivo del heraldo no es eso pero si lo que señalabas no está tan hay temas que no son fáciles de de clasificar y requieren un apoyo de un especialista este entonces nos saludan desde Buenos Aires desde la cátedra UNESCO legislación sociedad y patrimonio de la universidad de Guanajuato así que bueno pues estamos a tres minutos de concluir la sesión este pues yo simplemente quisiera darles las gracias antes de que nos nos dejan el tiempo y nos salgamos de de la transmisión de Lidia y pues sin más invitarlos a que hagan alguna un último comentario una invitación una cosa que quieran compartir saludos desde Pachuca también pues si se puede agradecer este a la organización por por esta iniciativa ha sido fundamental para para todos el escuchar el dialogar en muchos aspectos seguiré todas las las charlas que que continuarán a lo largo de todo el mes muchas gracias Fernando Osorio por la confianza también muy bien igualmente agradecer me encanta como dice la gente del de la Sierra del Norte Zapoteca en Galatao en particular gracias por la compartencia Fernando y todas las personas que están involucradas en este esfuerzo es mucho trabajo que mejor manera de celebrar de pensar de de aprender a seguir amando apasionarse por el patrimonio audiovisual y que vengan muchas más ediciones de este tipo no tienes por qué ser solo el 27 pronto viene el día de la home movie también como que el mes de octubre es el mes del patrimonio audiovisual por excelencia pero hacer esto cada semana en la información que están compartiendo muchísimas gracias y un placer compartir con ustedes y Paco que gusto verte y te suscribo nada se ve como en nitrato aunque esté prohibido bueno pues muy bien hay algunas preguntas técnicas que nos están llegando yo creo que las vamos a atender terminando la transmisión compartiéndose las especialistas y que les puedan responder directamente por correo electrónico adelante muchísimas gracias gracias a las personas que nos acompañaron en esta cuarta sesión del seminario diálogos por el patrimonio audiovisual que realizamos como ya lo comentaron en el marco del día mundial del patrimonio audiovisual que se conmemora este próximo martes 27 de octubre así es nuestro moderador y a nuestras ponentes a nuestro ponente agradecemos el apoyo del señor Fernando coordinador del observatorio del patrimonio fotográfico mexicano y a la señora Katherine Block quien es presidenta del comité mexicano de memoria del mundo y quienes nos acompañan también en esta conferencia y han sido claves para la realización de estas sesiones también agradecemos a todas las instituciones de memoria que amablemente han colaborado con su tiempo y con insumos para este seminario los promocionales compartiendo muchísimas gracias invitamos a todas y a todos a acompañarnos el próximo viernes 30 de octubre también a las 9 horas con el tema la fotografía imagen y objeto soporte privilegiado de la memoria y los dejamos con un fragmento de este video que hemos preparado y que ya estamos distribuyendo a través de las redes sociales muchas gracias a todos y buenos días buenos días adiós hasta pronto diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible así